¿Qué tal amigos? Bienvenidos, Doctor J, Fútbol & Fan. Bueno, pues yo creo que una vez consolidada esa columna vertebral del Real Madrid, una vez que Zidane parece que ya ha encontrado por fin lo que tanto tiempo le llevábamos pidiendo, que era un conjunto, básicamente un grupo de jugadores que funcionaron un poco como la correa de distribución del equipo, un poco como la base sólida de un conjunto que yo creo que ya de por sí es bastante sólido, pero que de alguna manera necesitaba esa regularidad, esa continuidad que todos estábamos esperando y finalmente una vez que se ha consolidado, uno se pregunta, bueno, ¿y qué es ahora lo que necesitaría el Real Madrid para convertirse ya en un auténtico equipo favorito, líder, potencia, así como queráis llamarle? Bueno, yo creo que el Real Madrid en realidad tiene un conjunto bastante ahora mismo equilibrado, balanceado, compensado con buenos jugadores en defensa, buenos jugadores en el centro del campo y por supuesto buenos jugadores en ataque con además un delantero centro que es Benzema, que está teniendo bastante gol, en principio bastante más incluso de lo que algunos podrían imaginar, con lo cual está muy bien porque creo que el equipo está muy compensado, pero quizá el Real Madrid todavía podría plantearse algún fichaje y muchos de vosotros pues ya sabéis lo que se ven a la cabeza, Mbappé, Haaland, Kamavinga, una renovación, David Alaba, Pochettino en el banquillo, cosas así, ¿no? Entonces yo os voy a dar mi opinión de lo que creo que le haría falta a este Real Madrid para ser realmente un equipo ya competitivo 100% y poder enfrentarse con unas mínimas garantías a equipos de la Premier del resto de Europa, como pueden ser el City, el Bayern de Múnich, el PSG, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que en este sentido la política de fichajes del Real Madrid tampoco tiene que estar orientada a llevar a cabo una plena renovación de la plantilla, una suerte de revolución en la que pongamos patas arriba al equipo y en el que todas las canas cambien y de repente tengamos a un montón de nuevos jugadores en la plantilla. Yo creo que el Real Madrid no necesita exactamente eso. Daos cuenta de que las buenas noticias cuando se trata de jugadores veteranos como los que tenemos, como Benzema, como Modric, como Kroos, como Ramos, es que son muy zorros y se las saben todas y evidentemente cuando se enfrentan a equipos cuya edad media desciende vertiginosamente, es decir, está en torno a los 25, los 27, los 26, todo ese tipo de cosas, estos jugadores, daos cuenta de que tienen muchas Champions, muchas competiciones y muchos partidos a sus espaldas. En definitiva, tienen muchas horas de vuelo y son jugadores que no necesitan correr de arriba a abajo como pollos sin cabeza porque saben perfectamente qué es lo que el partido les va demandando en cada momento. Entonces, teniendo eso en cuenta, el Real Madrid no se tiene que volver loco a la hora de fichar. Sí que es cierto que necesita fichar. ¿Por qué? Porque a diferencia de la primera etapa de Zidane, cuando teníamos el famoso equipo A, el famoso equipo B, ahora yo creo que una vez que Zidane ha asentado sobre 13-14 jugadores, más o menos la columna vertebral de su equipo y su 11 más o menos fijo, en realidad no tenemos un equipo B. Tenemos jugadores que lógicamente te pueden suplir en un momento dado, que te pueden sacar de un apuro, pero que no son propiamente dicho un equipo B. Por ejemplo, tienes a Jovic, que no sabes cuál va a ser su futuro. Tienes a Mariano, que no sabes cuál va a ser su futuro. Tienes a Isco, que parece que su futuro está lejos del Real Madrid. Tienes a Marcelo, que está lejos del Real Madrid. Tienes a Hazard, cuyo futuro ahora mismo es una absoluta incógnita. Tienes a Marco Asensio, que no sabes hacia dónde va a tirar, si se va a sentar, si se va a quedar como suplente titular, entre comillas. En fin, tienes una serie de jugadores que ahora mismo no te están rindiendo tanto como para suplir completamente o voltear totalmente al equipo titular. Con lo cual, el Real Madrid lógicamente tiene que plantearse, en mi opinión, traer a jugadores que de alguna manera no es que sirvan para hacer un equipo B, pero sí que de alguna manera sirvan para que cuando tienes que no contar o no puedes contar con los titulares, sí que te den una serie de garantías como para estar en el primer equipo. Me estoy refiriendo, se me está viniendo a la cabeza, por ejemplo, un medio centro defensivo. Estamos hablando de, obviamente, un Eduard Camavinga o algo parecido. ¿Por qué? Porque no tienes un reemplazo natural de Casemiro. Punto número uno. Punto número dos, lateral izquierda. ¿Quién tienes? Fernand Mendy, Marcelo sería el suplente, pero lógicamente no está en condiciones y además todo apunta a que probablemente salga del Real Madrid. Entonces, tienes que traer un lateral izquierdo de garantías, un lateral izquierdo que sea igual o incluso mejor que Fernand Mendy. O por lo menos que contribuya a la competencia por ese puesto. Por ejemplo, deberías traer un delantero centro de garantías. ¿Por qué? Un delantero centro de garantías que esté realmente consagrado para darle mucho más firepower o poder al ataque. Es decir, para darte mucho más gol. Porque Benzema, es lo que te digo, marca goles, pero no es un jugador exclusivamente de goles. No es un nueve puro, es un jugador que te ofrece muchas cosas más, pero necesitas también a ese jugador que las cace. Ese delantero centro en puridad que lógicamente te vaya a resolver la papeleta cuando se les une Benzema y no esté. Porque a día de hoy, con Jovic y Mariano, aunque Jovic ha tenido algunas oportunidades esta temporada y Mariano también, no han terminado de dar el salto que todos esperábamos o que yo creo que el propio Zidane esperaba. Con lo cual, en esos puestos creo que habría que fichar y buscar. Luego, necesitas buscar un cuarto central, un jugador nuevo. Ahora mismo tienes cuatro centrales, realmente son Sergio Ramos, es Rafa Barán, es Nacho y por supuesto es Militao. Pero si Militao no te convence, Nacho parece que se va a marchar y todo este tipo de cosas, lógicamente te tienes que hacer con un central de garantías. Un central que ya esté hecho. No vamos a fichar un jugador joven, promesa, al que tengamos lógicamente que preparar, mandar una sesión para que tenga minutos y se jogue lo suficiente como para volver al Real Madrid. No. Necesitamos un central como David Alaba que ya esté hecho y que esté dispuesto eventualmente a estar en el banquillo, tanto como puede estar de titular. Es decir, alguien con quien podamos alternar de alguna manera en confianza cuando, por ejemplo, queramos dosificar minutos a Sergio Ramos o incluso a Rafa Barán. Lógicamente, como digo, como veis, son posiciones para las que necesitamos fichar, pero no necesariamente porque la plantilla que hay no funcione, no, al contrario, simplemente porque necesitamos recambios de garantías. Por ejemplo, el caso de Gamavinga es diferente en el sentido de que, hombre, es un jugador joven, pero como no hay otro jugador, podría automáticamente ser el reemplazo natural de Casemiro. Pero como veis, no se trata de una revolución, no se trata de volvernos locos, no se trata de decir, buf, hay que cambiar mil cosas, hay que hacer mil cosas nuevas, no se trata de nada de eso. Yo creo que el Real Madrid, con no volverse loco, con hacer cosas que yo creo que pueden suplir perfectamente con algún informe que le pasen a Zidane, de este o aquel jugador, si efectivamente, por ejemplo, no se va a fichar a Soboslai o a jugadores parecidos. Entonces yo creo que el Real Madrid tiene que ir con mucha cautela, subir también del filián a algún jugador que sepa que está despuntando en alguna de las posiciones que necesitamos, pero más allá de eso yo creo que no debería tener ningún problema como para fichar puntualmente sin volverse loco, quizá algún fichaje majete de estos que nos alegran la vida tipo Haaland, tipo Mbappé, pero poco más. Yo creo que este Real Madrid ahora mismo está tan sumamente equilibrado, tan sumamente conjuntado, con tanto compromiso por parte de los jugadores, a bueno, por supuesto, también llevar a cabo las renovaciones que necesitamos. Yo creo que eso es fundamental. Modric, Ramos, Lucas Vázquez, yo creo que son jugadores que tienen que tener su futuro ya más o menos organizado y tienen que saber más o menos lo que va a ser de ellos en el futuro. Quitarnos ya de políticas absurdas que ponen al club por encima de los jugadores porque al final son los jugadores los que hacen grande al club y por eso creo precisamente que hay que balancear y ser flexibles con este tipo de políticas porque al final a lo mejor lo que ocurre es que te va a perjudicar. O sea, tú no puedes ignorar como pasó con los Chicago Bulls en 1998, ¿no? Tú no puedes ignorar quién es Michael Jordan, quién es Scottie Pippen, quién es Dennis Rodman. Tú no puedes ignorar a esos jugadores. Tienes que tratarles bien si realmente quieres extender tu hegemonía en el futuro. Y ahora mismo yo creo que Real Madrid tiene o puede o está en condiciones de establecer una nueva hegemonía de otra manera completamente diferente a como cuando estaba Cristiano, pero de alguna manera también muy sólida y muy responsable. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre y nada más, amigos. Suscribiros a este canal, Doctor J. Os veo en el siguiente vídeo.